Amigos de YouTube, bienvenido en un nuevo vídeo de mi canal y en este vídeo les voy a enseñar cómo agregar una pantalla verde en CapCut, por ejemplo la de suscribirse y más, más como por ejemplo la de Instagram o síganme en otras redes. Pues en este vídeo les voy a enseñar cómo se hace, tenemos que tener básicamente la aplicación de CapCut descargada, aquí la tenemos, esperamos un rato y buscamos el proyecto donde estamos trabajando, en mi caso este es el proyecto, aquí tenemos el vídeo. Vale, perfecto, tengo que buscar ahora algo donde pueda colocar la animación de suscribir. Bueno mis amigos, cuando estén aquí, por ejemplo en esta parte del vídeo, básicamente buscan la parte donde ponga superposición, ¿vale? Repito, superposición. Esta, espero que la vean, aquí está, superposición, ¿vale? Le damos en superposición, ¿vale? Aquí nos abre como dos trabajos como este y este, ¿vale? Donde vamos a trabajar, ¿vale? Vamos a darle en esto, en lo de marrón, porque ahí voy a colocar la animación. Bueno, espérate, no, no, sorry, tenemos que darle a agregar superposición, aquí. No tenéis que darle a nada, ni este o este. Tenéis que darle a superposición, agregar superposición. Bueno, mi gente, aquí tengo varias, como estáis viendo, y voy a coger una, ¿vale? Voy a elegir por ejemplo esta, ¿vale? La coloco y como veis aparece en verde, ¿vale? La colocamos, ¿vale? Como estáis viendo, aquí tenemos la animación de suscribirte. Comentes algo que aporte a la comunidad. Pues lo que voy a hacer yo ahora, muy sencillo, le voy a pulsar aquí y tenemos que buscar Chroma Key, ¿vale? Chroma Key. Vale, tenemos que buscarlo. Bueno, gente, lo que tienen que hacer es buscar el apartado donde ponga recorte. Aquí está la, aquí, recorte, ¿vale? Y al darle aquí, le dan en Chroma Key, ¿vale? Aquí está el Chroma Key. Bueno, gente, lo que tenemos que hacer es darle en el círculo. Como estáis viendo, hay un círculo aquí que se está poniendo de blanco y verde. Pues lo dejamos en verde, ¿vale? Y buscamos Intensidad. Aquí está el botón de Intensidad. Pues le damos en Intensidad. Y vamos aflojando, aflojando hasta que desparezca totalmente, ¿vale? Aquí estáis. Si queréis añadirle un poco de sombra, tal. Y ya tenéis, como veis, si estáis viendo, pues la animación de suscripción está ya hecha. Está muy fea. Pero yo creo que los demás no creo que todos van a parecer algo verde así tan raro que se ve. Pero bueno, aquí acabo de enseñarles cómo añadir la animación de suscribir. Pueden añadirla, por ejemplo, de Instagram y más, descargándola por otras vías de Internet. Y aquí está el video. Si te ha gustado el video, pues me gustaría que te suscribas al canal, obviamente. Y darle un like y activar la campanita y comentar algo interesante. Bueno, aquí acabamos el video. Adiós.